El sábado y domingo próximos, dos y tres de noviembre, en el Centro Nacional de las Artes nos dimos a la tarea Radio Educación y nosotros, el Instituto Bolero México, de montar una ofrenda que hiciera alusión justamente al bolero. Vamos a tener oportunidad de ver a dos intérpretes muy jóvenes y muy buenos que fueron ganadores del INVE por parte de Radio Educación, este concurso que se hizo hace algunos meses y ellos son Sara González, llamada Sara La, para los cuates, y Osvaldo, que ambos intérpretes, Osvaldo González, nos van a hacer, a cantar canciones antiguas, se puede decir. Pero que tienen una vigencia muy importante en lo que es la transmisión de las emociones, la identidad, etcétera, de México. Pero además ellos mismos nos van a interpretar algunas de sus composiciones nuevas. Tendremos la ofrenda, tendremos a los cantacompositores, pero además tendremos actividades para los niños. Como los niños siempre van con alguien, con la abuelita, con la mamá, con la tía, con X, les vamos a pedir que de manera conjunta participen en una actividad que tiene que ver con correlacionar en una hojita quiénes son los autores y compositores de algunas de las canciones más emblemáticas que tiene México en cuanto al bolero. Pues no falten a esta cita y vayan el 2 y 3 de noviembre allá al Centro Nacional de las Artes. Los conciertos serán el sábado 2 de noviembre, estará Sara La, a las 5 de la tarde, y el domingo 3 de noviembre, Osvaldo González, acompañado por Maxim González, en punto de las 17 horas, deleitándolos a todos ustedes. Gracias.